Me miro al espejo y veo las marcas de mi piel De tu amor, de mi ser, de mi dolor Veo mis cicatrices y me lleno de rencor Por tu amor, de mi ser, por mi dolor El jardín que me ofreciste solo dio espinas, nada más Ese cuento de hadas solo fue terror Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí Es hora de sanar estas heridas lejos de ti Y tú no volarás a ir mi piel nunca más Porque yo ya no estaré, no encontrarás Ya no más Ya no más El jardín que me ofreciste solo dio espinas, nada más Ese cuento de hadas solo fue terror Te fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí Es hora de sanar estas heridas lejos de ti Y tú no volverás a ir mi piel nunca más Porque yo ya no estaré, no encontrarás Y tú no volverás a ir mi piel nunca más Porque yo ya no estaré, no encontrarás 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 Apoteósico Sí, 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 sí Vos vivimos un sacochoa ¡No!